Música Desde la vez que te mire yo de ti me enamore y ahora no me quieres ver De esa carita fancy muy bonito su panty de ella me cautivé Si tu sabes que me gusta, entonces pa que te hace la bruta Tu no quieres que te falle, no se porque te fijas tanto en los detalles Y ya sabías que era mía, de todo me enteré de la noche que te comía Pero no lo decías, tu nunca mencionabas cuando te lo hacía Cuando tu te venías, de hecho me decías que tu a mi me querías Mientras yo me envolvía en todo y todo tu juego, tu a mi me mentías No te niego que te extraño, pero tu solamente me haces daño Hay veces que yo quisiera que estuvieras conmigo toda la noche entera Y para que nos vamos a hacer si tu quieres se te ve Todito lo que buscaba contigo lo encontré Tu dime que vamos a hacer, yo te paso a recoger Ya sea tu casa o tal vez salvachiller Ya sabías que era mía, de todo me enteré de la noche que te comía Pero no lo decías, tu nunca mencionabas cuando te lo hacía Cuando tu te venías, de hecho me decías que tu a mi me querías Mientras yo me envolvía en todo y todo tu juego, tu a mi me mentías Y que paso con esos momentos que pasamos tu y yo Haciendo el amor en la habitación Recordando tus labios, queriendo tener a mi lado Para romperte todita completa Tu sabes muy bien que eres mi nena Súbete y verás que te vas a relajar Como en los viejos tiempos cuando fumabas Para desestresar ese cuerpo hermoso que tienes Me tienes loco solo de pensarte Quiero repetirlo como la última vez Vente y dile que tu quieres estar conmigo Y dile que yo soy tu amigo, tu enemigo y tu amante Y tu para mi eres arte Solo con verte yo quedo en trance Como podré alcanzarte, quiero acariciarte Ya sabías que era mía, de todo me enteré de la noche que te comía Pero no lo decías, tu nunca mencionabas cuando te lo hacía Cuando tú te venías, de hecho me decías que tú a mi no querías Mientras yo me envolvía en todo y todo tu juego, tú a mi no mentías Dímelo baby, los Illuminati, los reales, en la calle man Dímelo baby, los Illuminati, los reales, en la calle man Dímelo baby, los Illuminati, los reales, en la calle man